Bueno, María Nea, ahí me tocaste dos aspectos. Primero, lo del CIMA, Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia. Y yo quisiera brevemente explicar que es un sistema para nosotros, en el ministerio lo ha dicho nuestro ministro, eso va a revolucionar la seguridad en Venezuela, porque vamos a sembrar de cámaras el territorio, y no son cámaras comunes y corrientes. Son cámaras que va a tomar en cuenta, si hay un vehículo solicitado y está ingresado en el sistema, inmediatamente eso va a prender una alarma cuando identifique los números de la placa. Igualmente, las señales de su cara. Si la persona está solicitada, por supuesto, va a aparecer cuando lo refleje alguna de esas cámaras que tienen de última generación, ellos inmediatamente. Entonces, tanto algunos solicitados que tengamos por allí, bueno, ahora tendrán que estar con una bolsa en la cara, será, porque no sé cómo se van a esconder de tantas cámaras. No les da idea. No. Entonces, lo otro es que el sistema piloto comienza en Petare. Nuestro ministro próximamente y nuestro presidente de la República lo van a inaugurar con todo el orgullo, porque va a ser la revolución en la seguridad, por supuesto, para mejorar y buscar esa suprema felicidad y tranquilidad en nuestro pueblo. Ahora bien, lo interesante es que vamos a integrar otras cámaras como las instituciones bancarias y eso va a ser de muy gran ayuda. Esto unido con los corredores seguros, con el patrullaje inteligente, como lo ha dicho nuestro ministro, que vamos a sobresaturar de seguridad. No es tanto ver tantos policías, sino también nuestros policías, nuestra Guardia Nacional Bolivariana, nuestro ejército, que está haciendo una dinamor, acompañada de la estrategia tecnológica. Pero como lo dije anteriormente, si no tenemos nuestros consejos comunales, nuestros ciudadanos, que estén exigiendo, exigiendo y exigiendo cada día más la presencia de ese buen policía y de ese buen Guardia Nacional, bueno, va a ser estéril la lucha. Pudiéramos caer en otras cosas más, ¿me entiendes? Además que esa relación con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y con nuestra policía bolivariana ya es más estrecha, no es una policía represiva, aprovechando que estamos recordando aquella época de nuestros estudiantes y esas luchas. Es decir, que es una policía dedicada a la comunidad, que puede tenderle la mano a nuestra comunidad y de eso se trata. Nosotros queremos agradecerle, General, por haber estado con nosotros. Les deseamos el mayor de los éxitos en esto que están emprendiendo. Sabemos que nuestro pueblo sabio los va a acompañar en esa estrategia de seguridad. En estas comisiones mixtas está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la policía, un trabajo integral. Eso es lo bueno.